El asunto es que el Presidente de la República veo que emite una información en el día de hoy en cuanto a la situación que está ocurriendo en Haití. La policía haitiana se ha tirado a las calles y ha ido a puntos estratégicos. Fue al aeropuerto. Fue al aeropuerto donde llegaría el primer ministro. A la residencia del primer ministro. Y fue a la residencia. Hay unos 10 militares que han caído en manos de las bandas que controlan Haití. 14 en lo que va. Bueno, el dato que ellos me dieron fue ese, pero la información que yo tengo es la siguiente. En Haití se ha armado el alboroto grande donde estaba tranquilo. Porque ya hablar del aeropuerto, ya la policía, mirársele prácticamente al que está dirigiendo los destinos de Haití, que es el Henry, la cosa se comienza a complicar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto a ustedes? El presidente de la república emite una información donde le dará seguridad al estado dominicano y vigilarán la situación que está sucediendo en Haití. Dejen de estar hablando mentira. Yo sé que eso es un protocolo que ustedes están haciendo por asunto de que ya en Haití hay un desorden mayor a todos los niveles. Gente que han sido sacadas de su casa por la banda y eso está de más decirlo. Y haitianos que están corriendo despavoridos hacia la república dominicana. Y el mismo discurso que usted siempre ha presentado, que la frontera está sellada, que de amor para la frontera está sellada, que migración la frontera está sellada. Mentira, coño, sinvergüenza a los tres. ¿Cómo puede ser que en un momento en que el presidente de la república, que parece ser que en este país no se respeta, hablando de la situación de Haití, habla de que continuaremos dando estrecho seguimiento a la situación en ese vecino país y afirmamos que continuaremos tomando todas las medidas de seguridad. ¿Qué seguridad del diablo ustedes tienen? En Navarrete agarraron un carro con 16, un sonata con 16 haitianos. Dos guaguas, dos guaguas fueron interceptadas por el ejército. Aquí, aquí, aquí. En ese sonata agarraron a esa cantidad de haitianos. Pero ese es el caso de los 16 haitianos que fueron apresados ahí. ¿Dónde fueron apresados? En Navarrete ya. ¿Dónde están los retenes? Ese es el último retene, el de Navarrete, ese es el último. Entonces, vea eso, Mello. El último retene de la guardia. Entonces. Está en Navarrete. Entonces, el irresponsable, señor presidente de la república. No le llame así a los. El irresponsable. Lo están mal informando al presidente. Señor Minito, no, no lo están mal informando, déjese de eso. O no lo están informando. El secretario de defensa de este país, el señor o ministro de defensa, Díaz Morfa, le están hablando mentira al presidente. No, eso es mentira. Aquí hay que pasar un promedio de siete retenes. Y usted me está diciendo que unas guaguas vienen, dos guaguas y un carro sonata. Viene con 16 ciudadanos haitianos en Navarrete que hay que agarrarlos. En el último retene. Otros retenes, ¿qué hicieron? Que la frontera está sellada, coño, ¿y por dónde entraron esos haitianos? Que lograron encontrar a unos dominicanos que lo traían en un vehículo. ¿Dónde están esos haitianos abordando los vehículos? Están cruzando ante la indiferencia de las autoridades irresponsables que tiene el ejército, que tiene el Cefron en este país. Entonces, usted no me puede salir a decir en un comunicado para embullarme a mí, como ciudadano, y atención, el del Diecón, ¿cómo es que se llama, Homero? Homero Figueroa. Si usted se respeta, dejen de estar publicando esa mierda. Que no es verdad que tenemos la frontera sellada. Pero que tiene que mandar un mensaje. Pero hace poco. Un mensaje de paz y seguridad. No, 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 no. Porque esto es un país turístico, José. Espérese, pero está bien. Hay que dar un mensaje porque está ardiendo, van 14 muertos, policías. Pero para usted mandar un mensaje de paz, usted tiene que mandar eso acompañado de seguridad. Y de verdad. Usted tiene que mandar todo eso que usted quiera decirle, agregarle al mensaje que manda el presidente de la República. Un respaldo de responsabilidad de parte de las autoridades. No puede ser que el presidente diga esto. Y que nosotros tenemos la frontera abierta. Porque está abierta para negocios ilícitos y de toda índole. Pero peor aún, hoy estamos nosotros hablando de dos guaguas que agarraron la guardia aquí en Navarrete. Y un carro Sonata con 16 haitianos más. Y ayer, y ayer, tras antes de ayer. Un camión cargado de plátano. Ese fue el de Guineo. De Guineo, sí. Apresado en Navarrete. Coño, pero le están pasando. Parece que Navarrete que está funcionando. No, no. No están pagando en Navarrete. Que aquí están todos los retenes. Yo me imagino que están desde Dajabón hasta Navarrete. Y ahí es que están cayendo entonces. Entonces ya en Navarrete, a 16, ese camión está sospechoso, bájalo. O hay un comandante serio en Navarrete que no está cogiendo. Es lo que puede ser. Parece que en Navarrete pusieron a alguien serio. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Hace tres días, aquí pasamos un video en Los Opinadores, donde se observa una turba de haitianos huyendo, que ya habían cruzado la frontera dominicana. Estaba por los lados de él. Santiago Rodríguez, Monción. El director tiene ese video por ahí. Monción Santiago Rodríguez. Entonces, señor presidente, por favor, vamos a respetar el pueblo dominicano. Al pueblo dominicano hay que respetarlo. Y para respetarlo, cuando usted vaya a emitir una comunicación de esa índole, trate de ver que el ministro de defensa de este país, Díaz Morfa, le haya garantizado a usted que la frontera está sellada. Que el ministro de defensa, Díaz Morfa, tiene los puestos de chequeo desde Dajabón hacia Navarrete, funcionando, que no sea uno que solamente esté funcionando. Porque reitero, ¿cómo ustedes le pueden decir a este país que entraron unos haitianos, abordaron dos guaguas, abordaron un sonata, y aquí nadie supo eso en la frontera que ellos lo abordaron? Pero el presidente garantiza la seguridad. ¿Qué maldita seguridad puede garantizar? La protección absoluta de la frontera norte-sur. Pero si esos son haitianos comunes y corrientes, que no tienen recursos, lo van a recoger en jipeta el que tiene dinero. Como decía el comunicador que tuvo problemas en la zona de Pedernales, Adolfo Salomón, hace unos meses atrás, hay haitianos que le pagan a seguridad de la guardia, allá en la zona de Pedernales, para que le llenen la jipeta de combustible, se la laven, se la lleven a la frontera, y cuando los contenedores de ellos van hacia Haití, lleno, nadie sabe de qué, tampoco se lo revisen. Entonces usted no me puede hablar a mí de seguridad. Porque si esos son los haitianos comunes y corrientes que vienen corriendo despavoridos desde Haití, por los montes, por los montes, y hasta por la misma frontera, porque se habla de todo ahí en la frontera con los guardias, entonces, ¿qué será si en algún momento se le ocurre a una de las bandas pasar a territorio dominicano sin tener que tirar un tiro? Solamente tendrá que sobornar, y en un camión de esos cerrados que vienen desde Haití hacia República Dominicana, en cualquier momento se pueden hospedar en este país, y el gobierno ni se entera. ¿Por qué? Por la falta de logística, por la falta de vigilancia, por la falta de coordinación, y por el irrespeto que se le tiene a este país, cogiendo dádiva, coño, en la maldita frontera. Rastreros, irresponsables, y luego salen diciendo ya al país, que me preocupa la situación de Haití. No, señor presidente, preocúpese, coño, por su país. Si usted sella la frontera, aquí se acaba el relajo, y no tengo nada contra los haitianos. Pero resuelvan su problema ya. Pero si usted sella la frontera, el relajo se acaba. Es como los jodidos pasaportes que se siguen emitiendo. Usted me está hablando a mí de seguridad, y aquí lo que hay es una vaina de cuyaya, detrás de los pasaportes en este país, que cualquiera tiene allá un visado en Haití sin problema, y nosotros tenemos libretas de este lado. Pero hay billetes. Ni tenemos nada. En Haití hay billetes, ya hay libretas suficientes. ¿A dónde? En Haití. Para poner las visas. Entonces aquí no hay libretas. No, aquí no hay libretas. Entonces, ¿quién mandó esas libretas para allá? ¿Quién autoriza? ¿Quién autoriza a los visados? Coño, vamos a dejarnos irresponsables, que aquí no hay estúpidos en este país. Aquí no hay estúpidos. Aquí hay hombres responsables, y capaz de lo que sea, porque no nos vamos a seguir dejando coger de pendejos. Hablándole torta a uno aquí en el pasaporte, yo tenía que ir a renovar el pasaporte 24, y no fui porque lo que me querían poner un maldito sello. Yo creo que tuve a la rasterería de sello. Una estupidez, que un sello que lo puede falsificar cualquiera. Un pasaporte vulnerable. Sin ninguna seguridad. Un pasaporte totalmente vulnerable. Entonces usted me está hablando a mí, que de aquel lado todavía se están emitiendo visas. Hacia la República Dominicana. ¿Con qué pasaporte? ¿Con qué libretas? Porque eso tiene su negocio. Eso estaba funcionando muy bien, José. Está funcionando bien. El otorgamiento de las visas de aquel lado. aquí a los presidentes hay que ponerlo claro. Y a las autoridades irresponsables hay que ponerla bien claro en cuanto a eso se refiere. Reitero, para usted hablarme de seguridad, para usted hablarme de la vigilancia de aquel lado, tiene que tener un respaldo del ministro de Defensa, que al parecer no está en esa vaina. Los generales y coroneles que están en las fronteras del país, y cuando hablo de las fronteras, te hablo en plural, en todas esas zonas, no están haciendo el trabajo. Aquí se está picando bien. Yo quisiera que mañana a mí alguien me diga que los choferes de esos vehículos han sido sometidos a la justicia responsablemente, porque la constitución castiga eso. Eso se llama traición a la patria. Y hay penas muy graves para los traidores a la patria. Antes de la pausa, el señor director que nos coloque la foto del presidente Luis Abinader, en el día de ayer, inaugurando algunas obras en la provincia de Duarte, y como era el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, él lanzó el mes de la patria, que se avecina, que es ahora en febrero. Mírenlo ahí, el presidente de la república. Mírenla solemnidad del acto del presidente de la república. ¿Eso fue dónde? En la provincia de Duarte. ¿Y dónde está Díaz Morfa? Él debe estar por algún lado por ahí. Pero lo que me llama poderosamente la atención, que en una actividad solemne, donde se está hablando del Patricio Juan Pablo Duarte, en la fecha de su natalicio, donde hay un lanzamiento del mes de la patria, nuestro excelentísimo señor presidente de la república, parece que nadie le asesoró, le dijo, porque han tirado por el suelo todo. Póngame la foto, señor director. No me la quite. Él ahí. Parece que alguien lo llamó a usted. No me la quite. Él ahí. ¿Cómo es posible que no aparezca alguien que le diga al señor presidente? Señor presidente, usted no puede ir en manga de camisas a un evento solemne, donde se está hablando del padre de la patria y usted es la máxima figura. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a los sencillos mortales, a los normales mortales de este país, en medio de esta lucha, en contra de estos malditos que quieren borrar la historia, que quieren tirar por el zafacón, la dominicanidad y la lucha de los padres de la patria, carajo. Te lo estoy diciendo así. Y usted va a un evento solemne de Juan Pablo Duarte en manga de camisa. Con razón es que se ha perdido todo. Porque es un relajo desde las altas instancias de este país. Quienes nos gobiernan están divorciados de lo importante, de lo esencial en manga de camisa. Nosotros venimos en manga de camisa a un programa hoy viernes. Relajado. Relajado, relax. Pero usted es presidente de la república. Y esta falta de tacto, de delicadeza en un evento como ese donde se lanza el mes de la patria. No, hombre. Vamos a dejarlo ahí para no... Bueno.